Ok, de antemano pues a toda la gente que el próximo 12 se nos de cita aquí en la Plaza Monumental Morelos. Pues es un placer saludarles a su amigo el Huracán, contento y a gusto de estar con toda esta gente. Mil gracias de veras, esperando que nos apoyen el próximo 12. Venemos al torneo de locutores de antemano, pues un respeto y un gran saludo a todos los amigos narradores que se dan cita en esta plaza bonita, de verdad, contento y a gusto. Yo espero que el próximo 12 contemos con su apoyo de antemano a toda la gente de Querétaro. Sin mencionar pueblos ni lugares de antemano. Quiero que se vengan a pasar un rato agradable, a convivir, a escuchar las grandes voces de locutores que tenemos aquí en alrededor de la Ciudad Espacial de Houston, Texas. De antemano pues mil gracias y pues aquí los esperamos, próximo 12, esperando contar con su apoyo. Mil gracias a su amigo el Huracán de Lagunilla de Huibilpan, Querétaro. Ahí estamos señores y fierro, macizo. Ahí nos vemos.